Llegamos a 11 países, a través de 68 mujeres y 34 hombres, que hoy están vinculados a una propuesta de formación de excelencia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, por medio de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades, ejecutada con el apoyo del IDRC Canadá. Nuestra comunidad comprende que el aprendizaje es una experiencia social, con múltiples saberes, que está influenciada por los elementos del entorno y la cotidianidad, por la cultura, las experiencias y las expectativas que traen tanto profesores como estudiantes. Esto es lo que nos une. Llevamos dos años fortaleciendo liderazgos jóvenes, con propuestas integrales, intervenciones en los territorios y proyectos con redes regionales, que facilitan el intercambio y la entrega de conocimientos. Tú puedes liderar la gestión climática en tu ciudad. Vínculate, participa en nuestros cursos continuos y próximas convocatorias.